Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa Tía, bienvenidos el día de hoy a un gameplay de la Playstation 4 Ya voy a probar Lego Jurassic World Mundo Jurásico Y vamos a ver como está, ¿no? Oprime cualquier botón Wow, ¿y esto? Partida nueva Partida nueva, por favor Guardando Se activó la función de autoguardado Perfecto Muchacho, qué huevote Fusiles eléctricos Cargados Creo que tienen a Velociraptor, ¿no? A ver, traslado de raptores Bueno, ¿sí? Lo siento, no se puede acceder a la guarida del raptor hasta que se instale el nuevo generador Ok, vamos a agarrar este, las guanis aquí Acabo de ver la película y a mí me gustó, la verdad, no sé ustedes Soy yo, Mr. ADN, estoy aquí para ayudarte Mr. ADN me quiere ayudar Vamos a tumbar esto, a ver, para poder disparar Ah, esto sí que es un buen café Casi compensa el peligro ¿Qué es lo que lo compensaría? Galletas de chocolate Bueno, tenemos que subir Vamos a golpear acá Ajá, sí Habrá que ponerlo en marcha con la piscana Con la piscana, a ver Ah, con el negrillo, a ver Por fin Nunca bajo ningún concepto, hay que lamer la punta de ese aparato Vamos a seguir tumbando acá Supongo que es con el negrillo Sí, con el negrillo A ver, ¿qué rollo? Píquele, píquele Ahí se podría decir Pique a la negra Porque es un negro, pues Ahí Falta uno más Vamos a ver si podemos encontrar el último generador antes de avanzar Dice que juegues corto Por ahí este, me había dicho alguien ahí, ¿no? Vale, juegues corto, hombre Ok, sale la cara del negro Ahí está el último generador Oh, me dieron ahí este, cajitas Creo que vamos con el Raptor, ¿no? De una vez, para no perder tiempo No me sale ninguna opción aquí Voy a cambiar a A ver Usa las pistolas Ok, dice que tenemos que apuntar allá Ok, ahora hay que destruir las lucesillas Pero no puedo destruir esa de ahí arriba Ajá No puedo destruir la luz Ah, bata, bata Salalo, que salalo Falta otra pieza Supongo que tenemos que buscar la pieza esta Vamos a ver si hay otra pieza aquí No puedo empujarlo No A ver, avancemos, avance ¿Qué rollo con el...? ¿Sabes qué hacer si escapa el Raptor? Sí, Milton dice que hay que subirse a un sitio alto Donde no llegue Y usar las armas como último recurso Oh, hay que seguir esto, vean Yo pensaba empujarte para distraerlo y salir corriendo ¡Ey! De hecho, yo tenía también el mismo plan Ahí están las piezas Muy bien, encontramos Equipo de arrastre, adelante ¡Tranquilos! ¡Vamos, acérquense! ¿Y ahora qué? ¿Habrá que empujarlo? Ahí está el Raptor, vean Ahí se le ve al guito ¡Empuje, señor! ¡Equipo de arrastre, apartense! La escalera se atascó Que alguien mete el código de seguridad Buena suerte, no entiendo nada de ese pan Imagen, cuadrado Aguanta, aguanta, aguanta Lo bueno del juego es que está en español latino Así que... Para todos aquellos que tenían dudas ¡Oh, el juego está en español y en español! No, es nuestro idioma El negro ¡Que alguien me ayude! ¡Dispárenle ya! 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 ¿Velociraptor? No, no es un raptor Quizás haya algo en alguna de las otras excavaciones ¡Dispárenle ya! ¡Dispárenle ya! Solo encuentro monedas antiguas ¿Qué? ¿En serio? ¡Es genial! ¿Ah? ¿Por qué? Pues, porque hasta ahora no teníamos idea que los dinosaurios tenían cultura. Menos un sistema monedal. Lo presiento. Hay un raptor justo aquí debajo. Sí, de justo en el clavo. Solo hay que cavar un par de minutos más. ¡Ay, por favor! ¡Estaba ahí! ¡Estuve tan cerca! ¿Un velocidato? Sí, y en buen estado. ¡Quiero una compensación! ¡Es prácticamente descubrimiento mío! Y si los personajes están aquí les cómodos pueden saltar... ok. Supongo que se podría ir por el Velociraptor. A ver, vamos a ver esto de acá. Un objeto filósofo como se puede usar para cortar sogas. Ok, gracias. Vamos a buscar más Velociraptors. Recuerden, los doctores Sattler y Grant nos pidieron que tuviéramos cuidado especial con este fósil. Necesito un carro acá. Píquele, píquele. No, no hay nada. Mira, le puedo tener carrito. Uy, está el carro ya. Qué mamada. A ver qué hace. Acá está el segundo Velociraptor. ¿Y esto del triángulo? Oh, para cambiar, ¿no? A ver, vamos a probar el otro Velociraptor que está por aquí. Solamente somos dos personas. Ay, por favor. ¿Quién ató esto? ¿Qué es eso? ¿Un nudo cuadrado? ¿A poco...? Oh, la gasa va más alto, mira. A ver, la vieja de aquí va más alto. Escalera. ¿Usar un pegamento o qué? ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Uh! A este paso yo me extinguiré antes de poder sacar... ¿Un taladro? ¡No me digas! Prometo que voy a tener cuidado. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Ahora habrá que armarlo de nuevo. Pero si... Ok, hay que cambiar. Una garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla en el dedo central. Doctor Grant, doctora Sattler, vamos a intentarlo otra vez. Odeo las computadoras. El sentimiento es mutuo. Tendremos que volver con el huevón de la soguita. Pero quiero ver si puedo agarrar también lo que está ahí en la cueva. Vamos, salta, pues. Ahora ya no llegas. Ahí está. Segundo objeto. Ahora vamos a hablar con el tipo de... De la cuerda, a ver qué nos dice. Aquí sí. Me rindo. Inténtalo tú. Cuidado, esa cuerda está sujetando lo que sería... ¿Cómo se llama? Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Espera a que me acuerde. Equipo delicado. ¡Eso es! Está sujetando un montón de equipo delicado. Perdón. Ok, saltemos. Falta solamente... Investigar. Encontré un fémur de consognathus en perfecto estado. ¿En serio? Ah, no. Es mío. Comí unos muslos de pollo hace un rato. ¿Y esto de acá? ¿No puedo avanzar hasta allá? Ay, ay, ay. ¡Claro! Ya sé cuál es el problema. Debería tener dos ruedas en vez de una. ¡Y un manubrio! Por eso te caíste, Dave. No tiene manubrio. Punto oscuro. Nada de nada. Vamos a ver si la vieja nos puede ayudar. ¡Sabe, de ahí, Tegos! A ver. Le faltan manubrios. ¡Manubrios! Vamos a tumbar. Encontramos algo. Una ruedita. Gracias. Sí, supongo que así dejará de inclinarse y de dar vueltas todo el tiempo. Falta los manubrios. ¡Asumare! Acá ya lo, aquí hay algo. Creo que es el manubrio. Con esto hay que vender el carrito. A ver. Es genial. Ahora se parece a la imagen de las instrucciones. Se dispara el radar al suelo y después devuelve la imagen. Pues vaya, gracias. ¡Salta! No puedo faltar. Me imagino que podré faltar hasta allá. Puede la gracia del manubrio, men. O sea, solamente... O soy yo, o puedo construir algo aquí. Sí. Ok, había que construir algo acá. Pero era un castillo. No. No puedo saltar. Ese es el único problema. Es el chévere que salte desde el manubrio. Oh, mira. Esa cosa parece un pavo de dos metros. Queremos ver más dinosaurios vivos, por favor. Lo bueno es que me dejaron acá. El carro este. Ajá, piezas. Necesito a Starler. Para quemarme una escalera. O de repente... Oh, mira. Era para el... El carrito, a ver. No, no era para el carrito. Era para la rampa acá. Ahí está. Hemos llegado. Vamos a destruir esto. No es mucho. Estoy destruyendo el acampamento. Y en los baños, fácil, la vi un hueón cagando por... Pero ¿quién se ha creído que es? ¡Ah! ¡Ja, ja! John Hammond. Tengo una isla. Una especie de reserva biológica. Es espectacular. No reparé en gastos. Nuestras atracciones volverán locos a los niños. Si pudiera convencerlos de que avalaran al parque, podría volver al Tajo. ¿Qué clase de parque es este? Uno hecho a su medida. ¿Qué? Así que ustedes... Desentierran dinosaurios. Pues... Lo intentamos. Tendrán que acostumbrarse al Dr. Malcom. Sufre de un deplorable exceso de personalidad. Para ser matemático. ¡Caos! Soy un especialista en caos. ¡A Costa Rica! Prólogo completado. ¡Muy bien! Bienvenidos a Jurassic Park, señores. ¿Cómo están? Saludos para todos ustedes que también les... El... 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 El gameplay el día de hoy. 31.840 piecitas de Lego. Isla nublar. Alan Grant. Ahí está. La pieza dorada. Continuemos con la historia, pues. A ver, te quiero seguir viendo. Jurassic Park. Acá me hace mi duda, me... Jurassic World... Jurassic Park. Buenos días, gracias por elegir Mundo Jurásico. Oh. Pueden llevarse el vehículo hasta el complejo vacacional. Verga. Mira que solamente tengo una chance de escoger Park Award, man. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Jurassic Park. En esa carretera encontrarán un vehículo para ir al centro de visitantes. Chucha, su madre. Veran eso, man. La cagada. La cagada, man. Jurassic Park, man. Ay. Vamos al de Jurassic World. Vamos al de Jurassic World. Jurassic Park, man. Ahí está algo más moderno. Vamos a ver. Monoriel. No me dices acá cuál es la historia principal. Habrá que convertir con estos güeyes. Ok, a ver. Oh. Bueno, la verdad que es... Irnos al Jurassic World nomás, pues, ¿no? Monoriel. Vámonos. Un anquilosaurio adulto puede pesar hasta 6 toneladas y se desplaza al ras Algunos carnívoros tienen un avanzado sentido del olfato Lo que le permite oler a sus presas desde muy lejos Aprende, a ver, a ver Jurassic World ¿Algún incidente? Se perdieron 6 niños, 28 golpes de calor y un idiota que intentó darle un helado a un triceratops Su asistente en la línea 2, ¿están Saki y Ray? Dígale que 5 minutos, los hijos de mi hermana Limpie su oficina, es un desastre ¿Cuánto mide la isla? Mucho ¿Y cuánto pesa? Eso no tiene sentido ¡Vamos! Eh, no te largues por ahí, ¿sí? Mamá no me paga para ser de niñera ¿Tía Claire? Sara se va a hacer cargo de ustedes hasta que yo termine el trabajo, ¿está bien? Bueno y, eh, diviértanse y cuide bien de ellos, ¿sí? Ah, 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 quieren ir a la mierda ya, no quiero estar acá Señor Masrani, está volando Tengo mi licencia Ok, enséñeme mi nuevo dinosaurio Es blanco ¿No me dijo que sería blanco? Indominus Rex, el primer híbrido genéticamente modificado Así que es inteligente Ah, el Indominus no se creó Lo diseñamos, más grande y terrorífico Cuando crezca medirá unos 15 metros Más que el T-Rex Entonces, ¿el recinto es seguro? Tenemos a los mejores ingenieros del mundo Sí, como Hammond Hay un hombre de la armada Owen Grady ¿Sé quién es? Sus animales suelen intentar escapar Son listos Y él tiene que hacerlo más Solo cree que es más listo Necesito que lo traiga para que inspeccione el recinto ¿Eh? Tal vez él vea algo más Pobre cerro, lo van a hacer caquita Haré una investigación Ok, vamos a seguir acá Destruyamos, destruyamos Habrá que armar aquí Cielos Está bien, voy a subir para cortarla Si encuentro algo Mucho cuidado No quiero que los chicos se queden sin su dueño Gracias Perdón No volverá a pasar Ay, no jodas, se capó el cerdo Con esto, este fue un error distinto Ay, justo lo que necesito Vamos, Owen Seguro podemos encontrar a un cerdito A ver, supongo que habrá que armar acá el auto Uy, ¿eso? Jajaja, estoy hundiendo ¿Qué mierda es? Otra vez sale aquí el botón círculo Ok, ah, bueno Había que presionar una vez Yo lo he tenido presionado por mucho tiempo El cerdo está en la basura No sé si siguiendo esto Me den una sorpresa más Ven, cerdito, cerdito Ups Fue una torta de cumpleaños Jaja, te atrapé Por aquí, cerdito Mete el cerdo Mete el cerdo Oiga, no sea mierda con el puto cerdito, eh Nada, vamos a seguir buscando mejor Nada, por aquí A ver, este de acá no tiene nada A ver, golpea Uno, dos, tres Ah, vino una caja con huesos Mete la vieja Anda, pues tengo el negro acá Solamente tenemos al negro No puedo hacer nada Dice que no Esto de acá Ah, tengo una capa Bueno, he ido porque no puede Ver el vehículo A ver, que me dice el Carajón, este no, el ADN este Ahí va un poco de sabiduría Ok, oh Tenía que usar el puto gancho de negro, men Bueno, hermanos, encontramos algo Uy, el chancho se va Soltará a los velociraptores, señor Ya podemos subir Este sí tiene algo de parte de la película ¿Qué le pasó al equipo? Lo siento Lo desarmamos para revisarlo y Ahora no sabemos cómo armarlo ¿Usted sabe cómo va? Creo que puedo bajarlo de allá A ver Teamwork, teamwork Ok, vamos a hacer las piecitas No, no se puede hacer nada Creo que aquí con el negro Pero hay que Ajá Solamente acercarse Y presionar el botón Que tenemos que presionar No exactamente apuntar Y hacerlo todo manual, ¿no? Ya acá todo es automático Ya ¿Por qué está de modo capa este? La gente quiere ver ¿Qué pasa con el cerdo? No fui al cine También quiero verlo Oh, sí Está mucho mejor Lo intentamos antes Pero se terminó pareciendo A un columpio de parque Barry, necesita un chispazo No hay problema Un chispazo ¿Cómo que...? Vamos a las carreras Es 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 Ah, mira Ahora soy este Dinosaurio Soy El Peniciraptor Ok Hay que usar a otro Velociraptor Lo pongo para que jale la otra palanca Que está aquí Ahí está Hay que usar ahora A este güey Tenemos que cargar la puerta Creo que el siguiente gancho Oh, oh Oh, puede ver lo que hace el dinosaurio Aparte, mira No es una pantalla como secundaria Algo así Vamos a... A ver ¿Dónde estaba el otro? Creo que está allá Creo que está allá Está allá Vamos No puedo avanzar Pero ¿Por qué no puedo avanzar? Acá tengo que usar al... Al negrito No puedo avanzar A ver Creo que... Allí hay un barril Y si le disparo el barril Puedo expostar las cajas ¿No? De madera Y puedo avanzar Bueno Espero que no era necesario eso Aquí está el otro generador Me he olvidado de este Ahora sí Dale el poder Ah, hombre de chancho ¡Ainame, come! Punto de control Ahora nos va a tocar ser... Los dinosaurios Bueno Vamos a dejar esta parte hasta aquí Señores ¿Qué es lo que opinas? A ver si te gustó o no Un like Te pasó el tiempo rapidito Sin querer queriendo Ya vamos cuánto Mierda Vamos ¡Ala! 35 minutos Puta madre Bueno Un abrazo gente Nos vemos en la próxima Live Si quieren más Y si no No hay pedo No hay problema Cuídense Me gustaría subirle a YouTube Un abrazo Nos vemos Hasta la próxima Bye Gracias por todo